Después de siete ediciones organizando Dell Technologies Forum, queríamos hacer un evento rompedor, no sólo en la sesión plenaria, sino también en la forma de comunicarlo. ¿Cómo lo conseguimos? Trabajamos para que la convocatoria marcase la diferencia y garantizase el éxito de asistencia. Utilizamos una estrategia multicanal a través de medios de comunicación, redes sociales o email marketing, entre otros. Y como una imagen vale más que mil palabras, convertimos el vídeo en formato protagonista. Además, contamos con la colaboración de algunos de los influencers de la talla de Jaume Laod, reconocido por la revista Forbes como uno de los influencers más relevantes en tecnología. La jornada arrancó con una sesión plenaria con formato Late Night Show. El efecto wow vino de la mano de J. Abejarano y su banda, que con I Want to Break Free consiguieron levantar el auditorio. Nuestro presentador, Mago More, con su mezcla de creatividad, magia y humor, sacó lo mejor de los directivos de Dell Technologies, así como de los responsables de compañías relevantes en España a los que entrevistó. La plenaria acabó mejor que empezó, con una nueva actuación musical que dejó una sensación de buen rollo a los asistentes. Y para los que no pudieron venir, retransmitimos en streaming el evento. Tras la plenaria dimos paso a la exposición, compuesta por 55 stands de soluciones y partners, una zona de expertos y 24 sesiones paralelas dedicadas a la transformación digital. Todo sin olvidar que el networking fuera divertido, con una competición de Fórmula 1 en un simulador de McLaren, una bicilicuadora en la que los asistentes preparaban su zumo natural y una zona relax, donde desconectar e incluso darse un masaje. Como parte de la agenda, celebramos el almuerzo Women in Technology, con grandes profesionales que hablaron de cómo atraer, desarrollar y retener el talento de la mujer en la tecnología. Logramos casi 1.600 asistentes y el 95% de ellos consideraron superadas sus expectativas. Fuimos Trending Topic con más de 1.700 tweets, 700 fotos compartidas y conseguimos más de 100 publicaciones en medios de comunicación, lo que nos permitió generar un impacto muy positivo en el sector. ¡Reto conseguido! ¡Gracias!